Estuvimos y seguimos inmersos en una jornada que se llama jornada de crecimiento del partido y que nosotros tuvimos de manera muy activa y muerto en este proceso de inscripción. ¿Por qué? Porque eso significó para nosotros el crecimiento del partido. Ahora estamos inmersos en la revisión de esas inscripciones, ahora viene un padrón fotográfico. Ahora, sobre lo de la alianza, yo pienso que a lo mejor que le ha pasado al PRM en esta parte del municipio, porque para nadie es un secreto que Guarujuy, a pesar de sus años en la política, los números de las encuestas que nosotros hemos venido manejando al alcalde registran un 60 y pico por ciento. Entonces, figuras así es que necesita el PRM para fortalecerse, figuras así que necesita Luis para garantizar no solamente el fortalecimiento del partido, sino para garantizar esos cuatro años que están pintados, que no tenemos la menor duda de que nos iba a gobernar cuatro años más en la República Dominicana. Entonces, todo esto no ha resultado otra cosa que ser beneficioso. ¿Qué hace falta para unificar todos los sectores de aquí, de la provincia? Bueno, sectores, por ejemplo, por unificar solamente cada que era el de mi amigo y hermano Robert Espaillat. Robert, que asumió recientemente una actitud de rebeldía, con razón o sin ella, pero yo no tengo la menor duda de que Robert en unos días va a... como una figura importante de la política, va a anunciar su integración. ¡Gracias!